Lucas Vallada, felicitaciones, Poleman de la clase 1, un resultado alentador si se piensa en el momento y en lo que es esta definición del campeonato. ¿Qué tal? Buenos días, sí, la verdad que sí, realmente muy feliz, muy contento, agradecido, felicitar al equipo, me siguen entregando un auto bárbaro, así que hemos arrancado muy bien el fin de semana. Ayer se fue segundo y se mantiene el protagonismo, ¿dónde estuvo la clave para hacer la pole? Sí, la verdad que sabíamos lo de ayer, en el segundo entrenamiento pudimos dar solamente una vuelta rápida, fue un entrenamiento medio enredado y bueno, hoy cuando pusimos la goma el auto pegó un salto grandísimo que sabíamos que ahí teníamos un cachito, así que bueno, nada, como te digo, el auto está funcionando realmente bárbaro, me deja muy contento, tiene un gran funcionamiento, así que esperemos que el de arriba esté con nosotros y podamos tener buena suerte. En lo personal, ¿cómo se encara la serie? ¿Largando adelante y cuál es el objetivo? ¿Llevársela o correr pensando en el campeonato? Un poco y un poco, obviamente no voy a regalar nada, voy a tratar de salir a ganar, pero tratar de no involucrarnos en nada que nos va a quedar fuera de carrera, hay que dar todas las vueltitas, mantenerse arriba de la pista, tratar de sumar la mayor cantidad de puntos y bueno, como te digo, hacer una buena carrera que la realidad es que tengo un muy buen auto y bueno, como te digo, esperar a tener la suerte necesaria para coronar bien un fin de semana. ¿Se mira un poco al rival, a Matías Álvarez, que no pudo clasificar bien? Sí, la verdad que obviamente nosotros tenemos solamente un rival que es él, como él también, que nosotros somos su rival, así que bueno, nada, uno no festeja la desgracia ajena, pero la realidad es que la clasificación fue realmente muy buena, poder sacar un punto más de ventaja en el campeonato es importante, así que como te digo, tranquilo, contento, tenemos un muy buen auto y esperar la serie. Lucas, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Gracias a usted, agradecido por siempre estar acompañándonos y bueno, obviamente a todo mi equipo, a Jorgito Piedra, a Adrián Espuna, hacen un gran trabajo en el auto, a toda mi familia, a toda la cantidad de gente de Tandil que me vino a acompañar, esperemos mañana darle una alegría.